Pues es simplemente esta reunión, esta convocatoria para informarles lo que de alguna manera ya están enterados, porque muchos de ustedes me han pasado la información ayer. Ayer ya el señor Sergio María dio como oficial el cambio de franquicia de lo que es Caguáres a Querétaro, y que hoy en día tenemos la tranquilidad y la felicidad y la bendición de seguir contando con el equipo de primera misión. Esto lógicamente con el apoyo que se tiene de gobierno, yo creo que en el Estado no solamente por las situaciones en las cuales nos encontramos en este momento, sino también por el apoyo que se tiene con las instalaciones del estadio, así como gestiones que hemos tenido en todo momento con parte del gobierno. Lógicamente en base a esto, aclarar puntos que de alguna manera estuvieron en duda anteriormente, y que hoy en día podemos decir que gracias a esta afición que tiene Querétaro, se ha hecho un gran esfuerzo por parte de los dueños en cuanto a la economía, para poder hacer esta gestión y poder tener, contar con un equipo de primera misión para el siguiente torneo. Por eso es que si en algún momento se especuló, hoy todas esas especulaciones quedan de lado, y hoy nuevamente nos sentimos orgullosos de pertenecer a este proyecto, de ser parte de esta afición, que la afición es parte fundamental para que se haya hecho este esfuerzo tan grande para poder tener primera misión. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto. Adolfo, hablando de especulaciones, en últimos días ha habido el rumor de cambios o modificaciones al escudo, a los colores y al mismo mote de gallo blanco. ¿Qué hay de eso? El escudo va a seguir siendo el mismo, el escudo no cambia, si bien es cierto, en algún momento se haga alguna modificación en cuanto al color, solamente el color de los arcos, como se alcanza a ver en el escudo, el color de los arcos aquí son blancos, el escudo va a ser exactamente el mismo, y se pondría el escudo del color que son, son naranjas. Este sería el mismo cambio que habría, el color sigue siendo exactamente, todo lo demás es exactamente lo mismo. Y lógicamente se está respetando en todo momento este escudo que ya tiene mucho acá en el equipo de gallos, que es parte del empleado. Adolfo, buenos días. Preguntarte, ¿qué va a pasar con los jugadores que vienen de Jaguares? ¿Qué va a pasar con los que descendieron con Querétaro? Mira, ahorita es un tema que se va a tocar con el cuerpo técnico, porque en el momento en el que se hace esta franquicia, y bien comentaba Saluda del mote, se está gestionando para que siga siendo exactamente el mote de gallos blancos, en primera edición, como tiene que ser, como se tiene que entregar a la gente. Los jugadores, que estaban en la franquicia de Jaguares, se negociarán algunos y otros no se negociarán. Finalmente, es la posibilidad que se tiene de estar en todo momento platicando con el cuerpo técnico y ver qué jóvenes se tienen en planes de gallos y de la franquicia de Jaguares. Y en base a eso, hacer un equipo de los dos, de las dos franquicias, un equipo fuerte, un equipo competitivo, que si bien es cierto, el turno anterior quedamos en octavo lugar con el equipo que teníamos, aspiramos ahora a darle a la gente una calificación, por supuesto, y sin problemas de presentar. Esa es la intención que se tiene con jugadores que tenemos de gallos y jugadores que están en algún momento para negociar dentro de la franquicia de Jaguares. ¿La franquicia que desciende, la franquicia que desciende, Liga de Ascenso, en esa situación, está negociado. Por si alguien a gente se anime, está negociado. Entonces, en ese sentido, se intentará, lógicamente, vender. ¿Por qué? Porque en este momento, las dos franquicias que pertenecen al ingeniero Amado Léñez es delfines, del Carmen, y es gallos, blancos de Querétaro. Y respetando, lógicamente, a nuestra autoridad que la afirmación en el fútbol, se va a respetar en todo momento la invitación. Por eso solamente son dos franquicias. Se había especulado la parte de la organización. ¿Cómo quedaría el instituto, en este caso, ya desde el objetivo, por la ausencia ya de Marcos Jópez? Mira, hay, para Marcos, palabras de agradecimiento en todo momento. Él, por situaciones personales, decide emprender lo que ha hecho, que es un excelente empresario, que hasta el momento lo ha hecho de manera magnífica. Y no dudamos que donde él esté, va a ser exitosa su labor. Pero, en este momento, hay todavía algunas gestiones que se están dando. Las haremos oficiales en su momento, principalmente de la gente que se integre también a este proyecto. Cuando lo tengamos ya definido, en este momento lo estaremos haciendo de manera oficial. ¿Se decía que el amado Léñez va a ser ese presidente y los recientes, correctos? Mira, al ingeniero no le interesa parecer. Sí, el ingeniero no le se va a dar a ese sentido. Usted se ha dado cuenta de que ha sido así. Es una realidad y una claridad que está al frente. Eso es clarísimo, porque ya en vivo, la cara de interacción de Fútbol, la interacción de Fútbol se conoce perfectamente. Es el dueño del equipo. Y en este caso, él lo que a mí no le interesa es estar apareciendo. Él tiene sus empresas, sus negocios, sus participaciones importantes en todo lo que son sus empresas. Entonces, acá en el organismo, así es siendo prácticamente lo mismo. Estaré, lógicamente, en esta nueva red, del grupo de trabajo que se va a formalizar. Pero hasta el momento, todo sí es en el momento. Sergio, ¿realizaron alguna presentación ante medios de comunicación de esta nueva directiva? ¿Cuándo sería? ¿Y cuál fue el costo de la franquicia? Mira, de costos, todo esto es una situación a la cual tenemos que dejar una posición bien cara que necesitamos apoyo. Porque se hizo una inversión importante y la invitación en este momento es a todos los empresarios o patrocinadores para el siguiente torneo la realidad es que necesitamos apoyo. Entonces, no es que el dinero sobre de ninguna manera. Si es un esfuerzo importante, si son negociaciones importantes, pero requerimos el apoyo, no solamente de la afición que es por la que estamos aquí, sino también de los empresarios que es momento y es tiempo de subirse al barco en este momento. Sin problemas de porcentaje, con una situación clara de apoyo en el aspecto de armar un equipo que le pueda dar guías finales a este Estado de Querétaro. Lógicamente, en base a eso, que la gente que pueda integrarse a esta situación de patrocinios, de inversiones importantes para aportar a toda esa situación del equipo va a ser bienvenido. ¿Y cómo sería la presentación de Amado Ayayas? Él ha sido presentado ya en Federación Meccana de Fútbol. Entonces, en Federación Meccana de Fútbol, él ya está gestionado como dueño. Entonces, de ahí en fuera, son muy respetuosos de los puntos de vista y en ese sentido, mientras no tengamos una autorización por falta de ingenieros para una presentación, está tan cuadro y se va a seguir manejando como va hasta ahora. La que va a ser Ciudad del Carmen va a ser Toros Mesa. Esta franquicia se va a Ciudad del Carmen, es la que va a estar en la Liga de Ascenso. Lo que refiere acá en primera edición se va a seguir llamando con gallos blancos y es lo que se está gestionando absolutamente todo, no solamente aquí a nivel directivo, sino también en Federación Meccana de Fútbol. Son muchos detalles los que faltan, pero todo se está cumpliendo en tiempo y en tiempo. ¿Pero ahora cuando hay jugadores la franquicia o no vamos a hablar con la franquicia? Sí, la franquicia, pero está la opción de negociar jugadores. Entonces, la opción es esa, pero esa decisión la tendrá que tomar también el cuerpo técnico, que es el Nacho Ambriz, para poder decidir con qué jugadores se podría contar, con qué jugadores se tendrían que negociar con otros jugadores. ¿Cuándo sería la fecha de Adolfo para ya presentarse a entrenar y con el cuerpo técnico y todo esto? Los jugadores tienen que presentarse el día 3 del próximo mes. Estamos hablando que es un día lunes para que puedan estarse ya presentando aquí las instalaciones para ir viendo todo el trabajo de la temporada y lo mismo. ¿Y al qué porcentaje saben, o más o menos si no, qué porcentaje del equipo que quedó en octavo lugar? ¿Cuántos jugadores se van a quedar? Aproximadamente estamos pensando ya con planeación del cuerpo técnico podría ser un 60% de lo que ya estaba anteriormente. El otro 20% prácticamente son jugadores que en algún momento han tenido la opción, han tenido la intención de salir y eso se va a respetar también, siempre de la mano del cuerpo técnico y el otro porcentaje es jugadores que definitivamente no se te van a hacer válidas las opciones de compra pero la gran mayoría se estará a quedar con él. Adolfo, después de lo que se ha venido dando de la cuestión de jugadores que ya es una franquicia que tiene un poquito más de colchón por los puntos que tiene, ¿para el próximo torneo se obligaría o se exigiría una calificación al Guilla? Mira, la obligación es que se entreguen en cada partido, la obligación es que trabajen para ser mejores cada partido y en base a eso buscar lógicamente una calificación. Una obligación no es que llegue equipo y liga están obligados a calificar, las victorias se pueden obligar, buscar y luchar y trabajar para las victorias, la obligación es dentro de la cancha en todo momento buscar los puntos y a final de cuentas la intención es calificar. Si el torneo anterior con algunas carencias que se tuvieron en base al empleo que los muchachos alcanzó para calificar, esperamos que fortalecido el equipo sea para darle alegría a esta gente que como vuelvo a repetir en nuestra visión ha sido prácticamente clave para que se haga este esfuerzo tan grande para poder tener primera edición a la vez. A ver, vosotros decías que el gobierno del Estado estaba apoyando como nunca antes, ¿cómo quedó la participación accionaria de la organización? El gobierno del Estado ha apoyado con todo lo que están viendo acá, con todas las instalaciones que tenemos apoyado con todas las facilidades para utilizar el estadio, con gestiones incluso en algún momento dado con toda esa facilidad que se dio para también poder solventar la situación de extranjeros. Entonces, todas esas gestiones que se han dado es el gran apoyo que tenemos por parte del gobierno. Acá existe un compromiso grande porque finalmente el hecho de tener un equipo en primera división implica un Estado y por eso se tiene el apoyo del gobierno en ese sentido y en base a eso puedo repetir que nuestra afición que nuestros niños vean a sus ídolos dentro de la cancha que sepan en todo momento que se aspira a ser un equipo protagonista y eso no solamente va de la mano de una inversión por parte del dueño sino también de un apoyo del gobierno porque finalmente estamos todos atendiendo mal. ¿Qué comentas sobre la franquicia? No, no le dan al profesor Guadalupe perdón, ya no, ya no, es que de repente yo le he dado a su punto con duda. Estoy preguntando que por qué está pensando en la crisis cuando la Juárez todavía tenía al profesor Guadalupe no le digo profesor a él porque él ha sido maestro ninguno tretenador que no le voy a a ser maestro ni profesor que no le siguen que sea lo que sea porque el momento en el que nosotros definimos el torneo pasado que se obtuvo y se quedó en el octavo lugar fue una calificación. Entonces nosotros calificando el torneo pasado estamos aspirando a fortalecer un equipo con gente que pueda estar disponible de Jaguares para que se haga un equipo mucho más competitivo que el torneo pasado y poder aspirar a lo que nosotros tenemos en Gallos Blancos. En este momento el Gallos Blancos será de primera división y nuestro proyecto sigue y seguirá continuando con Nacho y todo su cuerpo técnico por lo que se hizo durante el año. Adolfo comentas sobre la cifra importante de la franquicia que necesitan patrocinio ¿cuál es la cifra oficial de la franquicia en que se acaba el tiempo? Mira, yo creo que hablar de cantidades o de situaciones o de precios es una situación completamente ajena a lo que es la directiva porque es una situación que manejan los dueños entonces en este caso yo creo que es el trascendente para nosotros hablar de eso porque no nos corresponde lo que sí te puedo decir que es lo que se está manejando y lo que se está buscando es la cuestión de patrocinadores eso sí de empresarios que hay excelentes empresarios aquí en Querétaro que necesitan de su apoyo y que hoy es el tiempo perfecto para unirse a un proyecto a un proyecto de un equipo ganador a un proyecto de un equipo que tenga identidad con la gente y es por eso que se ha hecho un gran esfuerzo para que hoy en día no tengamos que esperar un año para aspirar a tener un libro en primera división hoy en día estamos hablando de que ya quedé en primera división y en base a un gran esfuerzo y por eso necesitamos que se apoye en este momento en base a empresarios y patrocinios que se suben a este proyecto que se necesita Adolfo ¿cuánto van a conocer la lista de los jugadores que llaman también en planes y si el plan de temporada es el mismo que les había comentado en la semana se va a mantener el mismo plan de la temporada estamos prácticamente esperando que a finales de esta semana podamos tener ya listas transferibles ya prácticamente la situación acá en el fútbol y en base a eso no querrá decir que todos los jugadores que están transferibles se vayan finalmente es proyectar una situación en la cual tengamos la certeza y el respaldo y el colchón de saber que si podemos negociar a algún jugador sea de la mejor manera pero que si en algún momento dado no hay posibilidades de negociar entonces podrá tener alguna posibilidad esto decidiendo se aprovechó el contenedor Adolfo ¿qué hay de lo de Diego Forlán y de otras posibles contrataciones? con el Diego Forlán tuvimos acercamiento intentamos tener una situación de mucho más identidad con el equipo pero él tenía un contrato por un año más en Internacional de Porto Alegre en Brasil la cláusula de decisión era una situación imposible de acuerdo a lo que en algún momento dado podía darse entonces por eso es que en ese momento se cayó prácticamente lo de Forlán la intención de algún momento también es más a él traer jugadores que tengan esa calidad y esa envergadura internacional pero también hay que ser en ese caso muy mesurados porque han venido jugadores de gran calidad voy a nombrar algunos como es Bereto Martín Vázquez en su momento fue el vaquero Michel finalmente en esa situación estamos hablando de jugadores que llegaron con una gran calidad pero que tristemente las cuestiones jurídicas no se les dieron a diferencia de Butragueño que él tuvo una gran calidad acá entonces tenemos que ser muy cuidadosos si tenemos esperanza si tenemos posible en algún momento dado un futuro de voltear al extranjero y traer a alguien así pero en este momento nos hemos enfocado en jugadores ya probados también en nuestro fútbol que ya jugaron en nuestro fútbol y que llegaron resultados de ahí que estemos buscando a que se nos dé la posibilidad de traerlos también hay una una posibilidad a lo mejor de porcentaje 50 y 50 pero la intención es con los que llegan resultados aspirar a traerlos para obtener resultados en nuestro grupo mexicano Adolfo sobre la afición de Querétaro a fin de cuentas una franquicia externa en Querétaro reciente ¿hay alguna estrategia para nuevamente arraigar a través de la afición a este equipo? mira la intención está clara porque la afición así lo mostró el gran apoyo que el equipo ha tenido incluso cuando el equipo ya estaba descendido las muestras de cariño que la gente han dado es por lo que se logró el torno pasado entonces en base a eso es que se ha hecho un gran esfuerzo para darle a la gente este equipo de primera división que prácticamente es el porcentaje más alto del torneo pasado entonces la gente va a seguir viendo a la mayoría de los jugadores a los cuales aplaudió el torneo pasado a la mayoría de los jugadores con los cuales se identificó el torneo pasado y en base a eso estamos fortaleciendo el equipo para poder tener un equipo más competitivo y que la gente que se dio cita en cada ocasión no solamente aquí sino fuera apoyando a su equipo lo va a seguir haciendo de una forma pero esperando tener por supuesto más alegrías no es una garantía y no vamos a a prometer cosas que no son prometer calificaciones o prometer campeonatos pero si prometer un equipo competitivo que nos dé la posibilidad de aspirar la calificación hay una lista de jugadores creo que es como una lista de jugadores que hemos tenido de todos los equipos a los cuales se están aspirando a tener jugadas transferibles ¿pero esos dos jugadores que están en Jaguar no son de los de su prioridad para traerlo? esos son jugadores que se pueden negociar que pueden venir o pueden negociarse en otro equipo igual que otros más porque esto finalmente no lo va a decir la directiva eso lo decide el cuerpo técnico y por supuesto que en base a eso el que va a dar para el equipo es Nacho Ambris y si hay una posibilidad de traerlos o no eso se va a definir con el cuerpo técnico pero son de los jugadores que en algún momento podrían ser negociables así como él hay una lista de 25 jugadores que pueden ser negociables no quiere decir que vengan los 25 jugadores a Gallos ¿con quién se negocian? ¿por cuáles muestran interés? ¿por cuáles les interesaría formar parte? cuando el técnico muestre interés por uno u otro en ese momento se estará poniendo en la lista de transferibles los jugadores que en su momento tengan la posibilidad de venir los que no tengan posibilidad de venir en la situación técnico-táctica en ese momento se van a transferibles para buscar un acomodo en otro equipo pero finalmente en ese momento sería complicado yo decirte quiénes sí quiénes no porque eso le corresponde al entrenador ayer una pregunta que me dio en la federación de Guitera si el ingeniero ya no se había pedido el 5% del equipo y por otro lado regresando al tema de la afición había un sector que se había manifestado en contra de que se adquiriera una franquicia de primera que decían que tenía que ser al estilo de los gallos que tenía que ser ganarse el ascenso ¿qué le dirías a esa afición que está con esa escéptica y no otra mística de lo que es gallo? que gallos sigue siendo el mismo equipo si el torneo pasado aplaudieron a jugadores como Enríquez jugadores como Osuna jugadores como Abudí jugadores como Cosme como Amaury Escoto esos jugadores siguen en gallos y le van a seguir aplaudiendo el próximo torneo entonces en base a eso no hay una situación diferente que tengamos la bendición de tener primera división esa es una cuestión que en algún momento dado en base a un esfuerzo muy grande se consiguió pero yo creo que tenemos que valorar lo que se está haciendo tenemos que pensar que si bien es cierto en algún momento dado equipos han buscado el ascenso en un año futbolístico y lo han conseguido está bien pero equipos que hasta el día de hoy tienen más de 5 años o más de 10 años no han conseguido ascender yo creo que la identidad de los jugadores de los jugadores que están dentro de la cancha matándose por dar un espectáculo y por buscar ser profesionales como lo han hecho hasta el momento y estamos hablando que de ese porcentaje del equipo aproximadamente el 60% continúa la carga precisamente en primera división en el tema de los extranjeros ¿no sabes quiénes son los que se quedarán cuáles son los que se quedarán si hasta el momento lo que es Enríquez lo que es Apodí y lo que es Cosme están considerados para estar dentro del plantel de ahí Mariño y Omar Vásquez están considerados una posibilidad para delfines del Carmen lógicamente una vez que esto ya se se empieza a definir de ahí se abren las posibilidades de extranjeros que es lo que estamos hablando en su momento Nacho a Luis decidirá quiénes serían perdón que no te salve ahí atrás en el caso de la 2 no se logra negociar la franquicia que descendió ¿cabe la posibilidad de que exista un equipo de primera división uno de primera y tal? no porque la intención acá es que hay los bancos de primera división y eso es lo que se ha gestionado lo que se está gestionando y eso es lo que se está trabajando por eso es que se ha hecho un gran esfuerzo una gran inversión para primera división si fuera independiente todos los jugadores que estaban en calles del torneo pasado no estarían en esta franquicia entonces la intención es que haya esa identidad que se consiguió ya en corto tiempo y que la gente siga viendo a sus ídolos dentro de la cancha en ese sentido no hay ningún cambio la intención es negociar esa franquicia ¿por qué? porque estamos respetando a la federación mexicana de fútbol en el aspecto de la multiplicidad por eso es de que solamente dos equipos se van a estar en este grupo de fines que es el fines del Carmen y que es Gallos Blanos de ahí en fuera en caso de que no surgiera la posibilidad de negociar la franquicia se dejaría un depósito en relación mexicana de fútbol para respetar solamente las dos franquicias esa es la situación que tendría que verse con todos y cada uno de ellos porque todos y cada uno de los casos es diferente algunos son independientes algunos tienen los representantes son dueños de sus derechos y en algún momento dado la situación anterior de Jaguares tendrá que ver de acuerdo a cuál es la posición y el contrato de cada uno de ellos para poder negociarlo y en base a eso estar en base a la situación de Nacho que diga este juego me interesa veremos cuál es su situación tenemos que tener esa transferible en el draft y entonces hacernos de los derechos y preguntarte ¿qué tanta inversión está dispuesto a hacer esta directiva para reforzar al equipo? ¿hay cartera abierta para mejorar? no, no acá la situación por supuesto es estar negociando como lo hemos hecho hasta el momento no hay una cartera abierta porque finalmente ya se ha abierto esa cartera para poder tener al equipo de Jaguares lo que es la franquicia para Gallián y Blancos entonces hay que pensar en ser mesurados pero reforzar al equipo que si se va a hacer en algún momento dado la situación de un jugador franquicia se está buscando pero eso lógicamente en base a los resultados que el equipo puede ser contemplar en este caso entonces que solamente se van a reforzar para este torneo con los jugadores que vengan de Jaguares y ya no contratar más jugadores en el draft no, porque estamos buscando jugadores de los equipos también entonces estamos tratando de ver y cerrar algunos de los casos que tenemos también con Chivas estamos buscando con gente por ahí de Toluca estamos buscando con gente de Choros o sea la intención de esto es formar un equipo competitivo pero no es Jaguares la única opción o sea se han visto diferentes jugadores de diferentes equipos y estamos hablando de negociarlos a todos y cada uno de ellos en base por lo repetir al armado del equipo que Nacho está defendiendo Adolfo ¿hasta cuándo tendrían para poder pagar la fianza de la organización interna de fútbol? Ayer de hecho el tajante de Shaquille no aceptaban franquicias que era el dinero y la liquidez a los 5 millones ¿hasta cuándo tiene que estar dando? Cuando la Federación Ingeniería de Fútbol nos lo haga saber en ese momento va a ser una gestión que equipo Federación se tenga que dar y lógicamente en algún momento dado se tendrá que como tiene que ser transparentar todo porque así ha sido transparente pero esto con la intención de que en 10 formas se tenga que dar la información ahorita sería especular para decirte tenemos tanto tiempo porque no nos ha tocado el tema en este momento con la Federación y cuando tenga que tocarse se tocará en base a la autoridad de la Federación para poder tener el tiempo y forma de la franquicia oye Adolfo hubo un pago por hacer el cambio de plaza como lo estipula el reglamento que dice cuando un equipo tiene que cambiar de plaza se tiene que pagar una cantidad ¿se hizo ese pago? Mira en este momento todo lo que se tiene que gestionar todavía lo estamos trabajando no solamente en base a eso sino también a la anuencia que tenemos que tener no solamente de parte de la Federación Ingeniería de Fútbol sino también de parte de los derechos de los derechos de Galli Urbano entonces hay cuestiones que por la premura de la negociación están en trámite lo que sí te puedo decir es que todo se va a cumplir el tiempo y forma de acuerdo a lo que se está generando y de acuerdo al reglamento porque estaríamos muy complicados en la Federación estaría muy complicada en dar una noticia que no llevar tiempo y forma en este momento tenemos lógicamente en base al reglamento los tiempos para poder cumplir con todos los detenimientos así que eso ¿Burnero sí interesa? Pues interesa pero parece que hay hasta por otro lado hay muchos jugadores que interesan ya lo comentábamos ahora hay jugadores que interesan que pertenecen a otros equipos pero hay jugadores que ya están negociados en otros equipos también entonces no son las situaciones que están al alcance de la mano en el aspecto de negociación porque cuando llegamos a tratar de buscar jugadores ya estaban negociados o apalabrados con otras dientes ¿Perdón, por qué hablar de marca de ropa para la próxima campaña? No, la marca sigue siendo esta que es firma hemos tenido una relación con ellos y hasta el momento esa va a ser la marca que se han visto ¿Para los senadores estamos haciendo? Pues éntrale presentamos a los senadores nuevos sigue sentados a los senadores nuevos este se empezará a gestionar lógicamente eso en base a a nuestro departamento en el container que está trabajando tendido para poder tener ese ingreso que en algún momento pueda soportar lo que se va a estar gestionando en cuanto a la nómina se refiere con esto ¿En cuestión de derechos televisivos se van a quedar con la misma o van a cambiar con la comisión? La situación en su momento tendrá que definirse porque la franquicia ya venía y viene con una gestión de transmisión entonces en ese sentido TV Azteca contaba con los derechos con la franquicia y de esa forma se estaría haciendo el mismo respetando el mismo convenio que existía con esa franquicia y es algo que si se llega a dar como se está dando sería de las tecnologías ¿En cuestión del uniforme de las variaciones que van a tener los arcos ya se viene pensado para el uniforme algún cambio? Los cambios van a ser mínimos o sea los cambios sería el uniforme el uniforme sería muy parecido al que se terminó el torneo pasado de hecho todo va a ser con la misma marca serían las líneas con mismos colores el segundo uniforme sería el blanco que es el que se ha hecho también desde el torneo pasado y hay un tercer uniforme que sería para partidos internacionales que sería una combinación de naranja blanco y azul ¿Cuál es internacional de instituciones? ¿Qué tipo de partidos internacionales? Como decía mi compadre para allá voy la intención con eso es que tengamos un cuadrangular pero hasta que tengamos definidos a los equipos lo vamos a a decir ahorita si es peculaz te digo equipos pero si estamos pensando en crear un equipo internacional o dos equipos internacionales para poder tener ese cuadrangular y no como lo voy a repetirte ahorita no quiero olvidar nombres porque te digo un nombre que va a poner que siempre no entonces ya ya quedaríamos mal entonces en ese sentido hasta que tengamos la cuerda entonces vamos a dar el cuadrangular que sería prácticamente la presentación oficial es que es que es que es que es